Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, amigos, el día de hoy Frankin se ha convertido en policía Pues ya vieron, ¿no? Ya vieron la miniatura, ya les dije al inicio, pero sí Policía, Edder for the win, ¿saben quién va dentro de esta unidad? Y si no lo saben, justamente, tan, tan, tan Frankin, eh, ven, qué porte, ¿no? Qué porte Aquí está el tito Frankin con la patrulla de Edder for the win ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿La modificamos? 10.000 likes y la modificamos Tenemos que hacer misiones, obviamente, porque soy el mejor oficial del mundo Y tenemos una misión, tenemos una misión, por fin el tito Frankin Saldrá el rescate, quítense todos porque llevo a prisa ¿Vieron esa maniobra? Ya aprendí a manejar, obviamente, soy el mejor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eh, riña, 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 eh, 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 ¿cómo? Eh, a ver, tranquila, señora Eh, ¿qué onda, qué onda? Señora, está arrestada, por favor, por favor, a ver, a ver ¿Cómo que se anda peleando? De seguro por las tortillas, eh A ver, señora, haga fila, haga fila, la otra se nos está escapando Voy a pedir apoyo Lo que voy a hacer ahorita es llamar a una unidad para que venga y la recoja No vaya a ser que se vaya a fugar, eh Y la otra la voy a detener justamente por aquí Va corriendo ¿Qué le pasa a la gente, no? Yo le piso a mi Ferrari Ay, alcanza súper rápido a ese tipo Lo tenemos, lo tenemos La anterior señora se llamaba Jessica Ah, es un tipo A ver, la anterior señora se llamaba Jessica Cruz Ese tipo tal vez quiso saltar a la señora A ver, vamos a intentar arrestarlo Aquí un 10-4, confirmo, confirmo, aquí están las unidades Sujeto arrestado, perfecto Muy bien, tipo, pasarás un buen tiempo en prisión Vean cómo se ve el Tito Frankin aquí, eh Wow Me he cambiado de vehículo, me he cambiado de ubicación Y vean nada más lo que ando portando Ay, 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 eh Nada más el Tito Frankin Lo mejor, de lo mejor Ahora, necesito más misiones Porque obviamente somos el mejor policía élite de todo el mundo mundial No choco, no me pasa nada No pasa nada, hermano Entonces, ¿las misiones? ¿Y las misiones, bro? Me acabo de montar un operativo Porque supuestamente se dirige una persona a exceso de velocidad por aquí Entonces, obviamente, lo voy a retener en este lugar Que obviamente he construido súper, ultra, mega rápido Vamos a esperar, eh Vamos a esperar, aquí lo tengo Por si llega a chocar, pierde la puerta Tengo la herramienta perfecta para abrir Nada más este porte, eh Estamos esperando que el sujeto se aproxime Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Se aproxima, se aproxima, se aproxima Vamos, vamos No manches, solamente esas cosas me pasan a mí ¿Dónde está la casa rodante que me intentó evitar? A ver, casita rodante ¿Por dónde te fuiste? ¿Por dónde se fue? ¿Tiene turbo o qué? Ya no está Cambio, cambio Aquí hay todas las unidades Todas las unidades Tenemos la unidad Tenemos la unidad Ya la había perdido Pero no por tanto ¡Tómala! A ver ¡Oh! He entrenado en la mejor escuela de policías de todo el mundo mundial Claro que sí Y ahora Vamos a tener a esta persona con una barricada Ahora mismo Vamos a pedir apoyo Solamente De la SWAT A ver hermanito Bájese de la unidad Ahora mismo A ver, a ver Si es cierto A ver Pésale Pésale ¿Eh? A ver, a ver, a ver Estás arrestado hermano Estás... ¡Eh! ¡Conda! ¡Conda! Vamos, vamos hermanos ¡Oh! Tranquilo Déjalo, déjalo, déjalo Es mío, es mío, es mío Oye Ya, ya estuvo bueno ¿no? Al piso hermano Al piso Estás arrestado por robar una camioneta de viaje ¿Cómo se llama? Pongan ahí en los comentarios cómo se llama Oigan, se me acaba de olvidar el nombre Pongan cómo se llama en los comentarios esa camioneta Nos llevamos una lámpara Siento que agarro la carretera Voy enfiestado Pero nada más El placoso ¿no? Alguien llamó al Tito Fordewein Alguien ¡No! ¡No! Oficial caído de la plataforma El Tito Fordewein No puede ser A ver, a ver, a ver Tenemos que aplicar RCP O CPR O cómo se llama Vamos, aléjense todos Yo lo voy a revivir Vamos Edgar Si se puede Aléjense, aléjense todos Por favor Despacio, despacio Vamos, vamos Se puede, se puede No me rendiré No me rendiré No me rendiré Están llegando todas las unidades Por un oficial caído De las unidades de Edder Fordewein Obviamente tenemos nuestra patrulla especial Pero ha caído nuestro compañero No se va a levantar No se va a levantar No se va a levantar No puede ser No puede ser Amigos Hora del descenso 5 De la mañana El oficial Ha caído No hay otra cosa hermanos Lo siento mucho de verdad No pudimos hacer más No pudimos hacer más Ya le llamé a la ambulancia Al coronel A ver que procede Me retiro de esta zona De este lugar Bastante triste la verdad Pero son cosas que pasan Se acaban de robar un camión de dinero Imposible Imposible seguir con este bocho Por favor, por favor Necesito su unidad Necesito su unidad Gracias señorita Vean esto ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el GTA V hermano? Vean todas las unidades en el aire Tenemos cuatro unidades en el aire Está perfecto Y ahora mismo Ahí viene la Marina Armada de México Nota número uno No impactarse con el vehículo que transporta el dinero Número dos Pincharle las llantas Que es la estrategia perfecta Creo yo Necesitamos apoyo terrestre también Vamos Tres unidades Hemos pedido apoyo del SWAT Marina Armada de México Unidades locales Y el Tito For The Wind Y el Tito Frankin Podremos detener este camión Así hermano En la que te metiste En la que te metiste Están llegando todos los refuerzos necesarios No recordaba que esta unidad Tiene las llantas nivel 2 de blindaje Pero nada que no podamos detener Ahí está Y por último Es su final Me voy a detener Me voy a detener justamente aquí Cuidado eh Cuidado Cuidado Bien preparados Bien preparados Meita y meita Hola chaval Queda uno Queda uno En la parte de atrás Bien más Vamos Detente 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 Estás arrestado Por favor No muevas nada extraño Ningún movimiento extraño Por favor Procedamos a detener a esos sujetos Uff 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 Hermano Y luego disfrazados Con cubrebocas y todo ¿Cuántos quedan? Ya nadie Aquí está Eran tres solamente Perfecto Todas las unidades en el aire Vean todo esto Fue un movimiento excelente Perfecto No sé que hubiera hecho sin mí No sé que hubieran hecho sin mí A ver Oh Un tipo Un tipo Un tipo Un tipo armado La vida La vida La vida Vamos Suéltalo Suelta eso Suelta eso hermano Si no quieres sentir el verdadero poder Del franking ¿Qué? ¿Ya? ¿Tan rápido? Chicos Ya en casa Miren nada más esto Y pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó Denle un like Un grandísimo like Compártanlo con sus amigos Sigan en todas mis redes sociales Suscríbanse en el canal E Preserv spam Chau 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 ¡Suscríbete!